¿Qué es el Consejo Nacional Anticorrupción? Los resultados que han logrado en estos 13 años son muy escuetos, muy escasos, entonces no es posible que un organismo con funciones, un organismo independiente del gobierno, porque tiene que ser independiente del gobierno, la misma ley le faculte a tener esa independencia, no obtenga resultados de manera rápida, resultados expeditos. Si usted se fija, en denuncias atrás, en investigaciones atrás que el Consejo Nacional Anticorrupción ha iniciado, solo hacen aquel show mediático de que van a iniciar un proceso de investigación contra X o contra Y organización. Sin embargo, los resultados de esas acciones, ¿dónde están? Y es lo que tememos en este momento con el Hospital Escuela Universitario. Nosotros como coalición, desde el año pasado que nacimos como tal, como organización de defensa no solo de los derechos de los médicos, sino que también del pueblo hondureño en el área de la salud, estamos viendo eso. Y no es posible que actos que se han denunciado anteriormente y de los cuales emprendieron un proceso de investigación todavía no hayan sido dilucidados. Y tememos que el caso de Hospital Escuela Universitario, en relación al proceso de investigación que va a iniciar el Consejo Nacional Anticorrupción, sea también un caso de esos. ¿Qué pretende la directora del Consejo Nacional Anticorrupción con hacer estos shows mediáticos y nada de resultados? Pues fíjense que no sabría, solo ella sabe qué pretende con eso. Pero que no le extrañe, en la mayoría de los casos en nuestro país, las personas que han iniciado, por ejemplo, luchas de este tipo o funciones encomendadas que han tenido en estos casos, luego aparecen subiendo un perfil para políticamente destacar en cargos de elección popular. Entonces, no nos extrañaría esto de repente. ¿Cuál es la recomendación usted para la abogada Gabriela Castellano del CNA? En primera instancia, ¿para qué anunciar que va a iniciar un proceso de investigación si lo que el pueblo quiere y exige son resultados? Entonces, mi recomendación iría a que hagan el show mediático, pero cuando ya tengan los resultados de ese proceso de investigación. Y mejor aún, cuando ya hayan deducido responsabilidades a esas personas, pero no antes. Porque a mí de nada me sirve decir qué voy a hacer y qué voy a iniciar, si a la hora de la hora no se le da seguimiento o no se presentan resultados dentro de todo ese proceso. Gracias.